Este video es presentado en el ciclo Mitos y Verdades, el canal de Fogón es Fogón y la radio cooperativa.uy y es el segundo de una presentación sobre la evolución política del continente africano. En este caso, versará sobre la conquista y explotación de los países africanos por las potencias europeas. El contacto directo de los estados europeos con las sociedades africanas comenzó en los siglos XV y XVI, cuando comerciantes y aventureros, mayormente portugueses, navegaron a lo largo de la costa africana, lo que les dio acceso a África occidental y desde allí a rutas comerciales en el interior del continente. En ese periodo, los productos que interesaban eran el oro, las especias, los tintes y las maderas y el marfil. También era importante el tráfico de esclavos, que de a poco evolucionaría hasta transformarse en el principal componente del comercio. Desde el año 1600 en adelante, ese tráfico humano fue la mayor atracción comercial para los comerciantes europeos en la costa atlántica africana. Los portugueses fueron pioneros en la trata de esclavos. A veces comerciaban con poderosos reinos africanos, por ejemplo Congo, y a veces con intermediarios africanos que dominaban las rutas comerciales hacia el interior. Aunque los europeos comenzaron a construir masmorras de esclavos y fuertes a lo largo de la costa de los esclavos, especialmente a lo largo de la costa de oro, que es la actual Gana, rara vez se internaban hacia el interior. El comercio de esclavos variaba mucho de un lugar a otro, dependiendo de la geografía local. A veces se realizaba desde comunidades asentadas, a veces desde fuertes o desde bases establecidas. En el siglo XVII, este comercio africano de los portugueses comenzó a ser disputado por las nuevas potencias marítimas europeas emergentes, holandeses, ingleses y franceses. Los europeos pronto llegaron a ver la esclavitud como simplemente otra forma de comercio oceánico. A cambio del creciente número de cautivos africanos cargados en sus barcos de esclavos, tuvieron que ofrecer artículos tangibles a los comerciantes africanos, como armas y artículos de metal, textiles y lujos, barras de metal para intercambiarlos por africanos esclavizados. En el proceso, los europeos también adquirían otros productos africanos, como oro, marfil y especies exóticas. El comercio a menudo estuvo acompañado de violencia, pero el arrebato y la captura de africanos por patos de los europeos rápidamente dio paso al trueque y al comercio convencional. Ambas partes sabían lo que la otra quería y ambas trataron de comerciar para su propio beneficio. El comercio recibió el respaldo oficial del Estado, monarcas y legislaturas, al tiempo que atrajo pocas críticas de las iglesias europeas. Y esos estados buscaron mejorar su propia fuerza de esclavitud, no solo por la fuerza de las armas, sino también por la diplomacia y los tratados. Al igual que los españoles y portugueses, acordaron comercial en regiones específicas y firmaron tratados para proporcionar africanos a otras colonias, permitiendo a sus oponentes comerciales en otros lugares. El comercio fue posible gracias al desarrollo del sistema financiero y así evolucionó un complejo sistema internacional de flujos de efectivo y productos y letras de crédito, así como de seguro para cubrir los riesgos. Sabemos de unos 40.000 viajes de esclavos a lo largo de la historia del comercio de esclavos. Y la imagen de los barcos de esclavos sigue siendo quizás la característica más recordada del comercio en sí. Unos 12 millones de africanos, por lo menos, fueron cargados en esos barcos, que iban desde pequeñas embarcaciones que pesaban solo unas pocas toneladas hasta enormes barcos de 500 toneladas. La experiencia de los viajes traumatizó a los africanos que los sobrevivieron y hay múltiples relatos de este cruel tráfico humano. Los barcos operaban desde la mayoría de los principales puertos de Europa. En Gran Bretaña el comercio estaba dominado por Londres, Bristol y Liverpool y el desarrollo físico y social de estas dos últimas ciudades estaba claramente relacionado con el comercio de esclavos y la industria necesaria para construir y equipar los barcos, generando empleos en el puerto mismo y en el interior. Después que los británicos abolieron su comercio de esclavos en 1807, los traficantes de esclavos de España, Portugal y Brasil, que trabajaban principalmente en el Atlántico Sur, fueron hostigados y perseguidos por las facciones navales británicas a ambos lados del Atlántico. A pesar de las patrullas anti-esclavistas británicas y la presión diplomática británica para evitar la trata de esclavos en el Atlántico, otros 3 millones de africanos fueron transportados a las Américas, principalmente a Cuba y Brasil, entre 1807 y 1860. Cada vez más en un comercio de niños, provenientes principalmente de África Central. Después de 1800 en los Estados Unidos, el comercio de esclavos era interno, no oceánico, con esclavos trasladados hacia el oeste, desde los antiguos estados esclavistas hasta la nueva frontera del algodón. El comercio de esclavos no solo creó infelicidad y desesperación en millones de personas, sino que también empobreció grandes extensiones de África. Sabemos quién se benefició de la trata de esclavos, sobre todo porque dejaron un amplio testimonio de sus éxitos. Grandes casas de plantaciones, casas de comerciantes, grandes bancos, todo ello dan testimonio de la prosperidad producida por la trata de esclavos. Sin embargo, se observa con menos frecuencia la difícil situación de las naciones africanas, profundamente afectadas y los millones de descendientes africanos dispersos en todo el continente americano por este sistema esclavista, sumergidos en la explotación y la pobreza. Para 1840, las potencias europeas habían establecido pequeños puertos comerciales, a lo largo de la costa, pero rara vez se movían hacia el interior. Prefirieron quedarse cerca del mar y utilizaron principalmente el continente para el comercio. Gran parte de África era esencialmente inhabitable para los europeos debido a las altas tasas de mortalidad por enfermedades como la malaria. A mediados del siglo XIX, los exploradores europeos habían cartografiado grandes áreas de África Oriental y África Central. Incluso en la década de 1870, los estados europeos controlaban solo el 10% del continente africano, con todos sus territorios ubicados cerca de la costa. Portugal ocupó Angola y Mozambique, el Reino Unido, la Colonia del Cabo y Francia conquistó Argelia. Los avances tecnológicos facilitaron la expansión europea en el extranjero. La industrialización produjo rápidos avances en transportes y comunicaciones, especialmente con los barcos de vapor, ferrocarriles y telégrafos. Los avances médicos también jugaron un papel importante, especialmente los medicamentos para enfermedades tropicales. El desarrollo de la quinina, un tratamiento efectivo para la malaria, hizo que bastas extensiones de los trópicos fueran más accesibles para los europeos. Un incentivo para el imperialismo colonial surgió de la demanda de materias primas, como cobre, algodón, caucho, aceite de palma, cacao, diamantes, té. A lo que los consumidores europeos se habían acostumbrado y de los cuales la industria europea se había vuelto dependiente. En África la inversión de capital de los europeos no fue grande. Había algunas grandes compañías involucradas en el comercio de África tropical, la compañía minera de Beers de Cecil Rhodes. Rhodes había labrado y rodecía para sí mismo. Leopoldo II de Bélgica más tarde y con considerable brutalidad explotó el Estado Libre del Congo. Las cosas cambiaron radicalmente a partir de la Conferencia de Berlín en 1884, convocada por el primer ministro del Reino Alemania, Otto von Bismarck, para discutir el reparto colonial en ese continente. Los diplomáticos pusieron una fachada humanitaria al condenar la trata de esclavos, prohibir la venda de bebidas alcohólicas y armas de fuego en ciertas regiones y también preocupación por promover actividades misioneras religiosas. Pero más importante aún, los diplomáticos en Berlín establecieron las reglas de competencia por las cuales las grandes potencias debían ser guiadas en la búsqueda de colonia. También acordaron que el área a lo largo del río Congo sería administrada por Leopoldo II de Bélgica como un área neutral, conocida como el Estado Libre del Congo, en el que el comercio y la navegación serían libres. Ninguna nación debía reclamar en África sin notificar a otras potencias sus intenciones. Ningún territorio podría ser reclamado formalmente antes de ser efectivamente ocupado. Egipto fue tomado por los británicos en 1882, dejando el Imperio Otomano en un papel nominal hasta 1914, cuando Londres lo convirtió en un protectorado. Sudán, Nigeria, Kenia y Uganda fueron dominados en la década de 1890 y principios del siglo XX. Y en el sur, después de una guerra con los Zulúes en 1879, Gran Bretaña consolidó su control en Sudáfrica, aplastando la rebelión de los Boers, los colonos holandeses, y completando su dominio con la sumisión del Estado de Oranje y del Transval. A su vez, los británicos, por otro lado, querían vincular sus posesiones en el sur de África con sus territorios en África Oriental, la Kenia moderna, y estas dos áreas con la cuenca del Nilo. El avance francés sobre el interior africano fue principalmente desde las costas de África Occidental, hoy en día Senegal, hacia el este, a través del Sahel, a lo largo de la frontera sur del Sahara, un enorme desierto que cubre la mayor parte de Senegal, Mali, Niger y Chad actuales. Su objetivo final era tener un imperio colonial ininterrumpido desde el río Níger hasta el Nilo, controlando así todo el comercio aza y desde la región del Sahel. Varios grupos de presión coloniales surgieron para legitimar la conquista colonial de África. En Alemania, Francia y Gran Bretaña, la clase media a menudo buscaba políticas fuertes en el extranjero para garantizar el crecimiento del mercado. Incluso en Italia se reclamaba un posto al sol, el lugar en el sol para las llamadas naciones proletarias, reforzando el nacionalismo y el militarismo en un prototipo temprano de fascismo. La ocupación europea de África se fue consolidando con una veintena de territorios de poder británico, incluyendo Egipto, el Sudán, el Egipcio, Somalilandia, Kenia, Uganda, Bechonalandia, Rhodesia del Sur y del Norte, Sudáfrica, Transval, Colonia del Cabo, Colonia de Natal, Gambia, Sierra Leona, Basutolandia, Costa de Oro, Colonia del Río Orange, Nigeria, África Occidental Británica, etc. Por su parte los franceses se autoadjudicaron el África Occidental francesa, el África Ecuatorial francesa, Mauritania, Senegal, el Sudán francés, que es Malí, Guinea francesa, Costa del Marfil, Daomei, Alto Volta, Congo, francés, Ubanguichari, Argelia francesa, el Protetorado de Túnez y el Protetorado de Marruecos. Alemania, que había llegado al reparto final bastante tarde, obtuvo Camerún, África Oriental, incluye Ruanda, Burundi, Tanganyika, el Suroeste de África y la Togolandia alemana. Italia, que llegó aún más tarde, pudo apoderarse de Libia, Eritrea, Somalía y Etiopía, que le duró poco tiempo este último, y Portugal mandó sus colonias de Angola, Cabinda, Mozambique, Guinea, Islas del Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe. Finalmente, Bélgica logró el apoyo para conservar lo que se llamó el Estado Libre del Congo como propiedad personal del rey Leopoldo II. Y más tarde, Ruanda, Burundi. Este video fue la segunda parte de una presentación sobre la evolución política africana. La tercera parte será presentada a la brevedad.